Esta semanita es la semana de los papitos de reyes de la casa. Y me quería Aura Arce, como siempre haciendo diabluras. Ustedes no saben a qué papitos fue a coger de la farándula. Algunos son un poquito reacios o no les gusta eso, ¿no? Definitivamente, a casi todos. Pero el papito de Mercedes Pacheco, mire, ven, estuvo en la lenta en la cámara de Aura Arce. Así es, veamos las notas, no des más información. Veamos la nota para ver qué pasó. Por primera vez en Televisión Nacional, vamos a presentar al papá de María Mercedes Pacheco. Veamos. No saben, estamos súper emocionados porque venimos a comprarle regalos al papito de Mercedes, va a ser una sorpresa. Dios mío, ¿sabes que a mi papá no le gustan las sorpresas? Así es, veo. Creo que los detalles sí le gustan. Vamos a preparar algo súper bonito, él se va a emocionar muchísimo. No es un hombre que ve qué es lo que le regalas. Creo que yo saqué eso de él, el ser detallista. Y el detalle de verme aquí en su trabajo. ¿Qué es? Mira. Bueno, acá tenemos a nuestra cómplice, Mónica Carrier. ¡Hola! ¡Feliz Día del Padre! Realmente te agradezco, mija, esta sorpresa, ¿no? Esperaba. Yo huyo al sur un poco, ¿no? Pero nunca mi trabajo. Represento mi trabajo de una buena manera. Yo soy un poquito de ese senso. Tú sabes que yo también soy media complicada. Bueno, pero eres complicado y medio. También me llena de orgullo, ¿no? Por otro lado, porque es la primera vez en la historia que salgo de esta manera en una cámara y menos que mi hija haya venido aquí a celebrar sobre todo el Día del Padre. Queremos que lo abra, que... Sin verlo, yo creo que solamente el empaque lo indica. Bueno, 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 bueno. Yo la verdad es que sí necesitaba un par de zapatos. Me reemplazo porque estos zapatos son de oficina y de campo y de trabajo. Yo les voy a contar una anécdota y ya se las cuento ahora. Más que anécdotas son vivencias. O sea, mi papá fue criado muy estrictamente y yo también fui criada igual de estricta con mano dura. Ahora que yo soy mamá, se podría decir que los mejores seres humanos se crían con uno el amor y con la otra mano el látigo. Sí, pero yo llevo en mi mente que fui duro, lo maltraté. Pero, de todas formas, quería que vayan por el camino del viejo. Mira, somos duros como tanos. El camino no ha sido fácil y ha sido bastante difícil, pero nosotros lo hemos aprobado, lo hemos aceptado y seguimos en ese mismo camino unidos. Y en este Día del Padre, pues, qué sorpresa. Te agradezco, mi hija, infinitamente a los señores. ¡Molicita! Mira, como sé que no le gusta, pero de verdad que no nos podíamos negar a un pedido tan especial de María Mercedes. Tengan este día mucha felicidad con sus familiares, con sus allegados, sobre todo con sus esposas y sus hijos. Y que los amen mucho como yo amo a mi hija. Es un buen tipo, mi viejo. ¡Que viva el Día del Padre! Ya se dio muchísimo gusto que siempre la gente en Club de la Mañana quiere dar este tipo de premisas. Es la primera vez que está el papá de Meche en televisión. Y sobre todo, le encantó el regalo. Le faltaban unos zapatos y esos zapatos que le llevamos le encantaron. Él estaba un poco nervioso. Dice que nunca se imaginó después de 30 años trabajando en esta institución que Meche iba a llegar de esta manera. A darle esa sorpresa. Con el club de la mañana a darle tremenda sorpresa. Oye, pero es que eso es lo que me gusta también. Que los papitos se atreven a decir muchísimas cosas que nunca, nunca, nunca se habían dicho frente a la cámara. Así es. Así que en una mano está el cariño, la comprensión y la ternura para la hija o el hijo. Pero para el otro está, mira, ve. El palo. El palo. Es que, oye, antes nos criaban así, ¿verdad? Antes, a mí se me dieron una. Cortísimo, la cortísima me dieron. Es que también me uno a ese tipo de crianza. Me dieron bastante palo por gusto, solo para que me porte bien. Y eso pasó también con Meche, quien de pronto el papá se le salieron las lágrimas al recordar.